Todo pasa, para entrar, salir a caminar, y las horas de la tarde solo pasan. Todo, todo pasa. Todo, todo pasa. Da igual, si llueve o lloverá, y en mis auriculares todo pasa. Al final, me pierdo en la ciudad, y las horas de la tarde solo pasan. Todo, todo pasa. Todo, todo pasa. Hola chicos, buenas tardes. No se olviden de los cuadros de los niños llorando, que tenían una profecía que decían que estaban poseídos. ¿No? ¿Pero por qué cuelgan eso, muchachos? Por favor. Toda la decoración que incluye infantes es rara. Bueno, pero puede haber un cuadro divino que tenga un bebé, un infante, un niño, qué sé yo. Si no es propio. Es excelente. No, porque es un cuadro, es arte. No le vas a decir al arte, él tiene que pintar. Un bebé victoriano. ¿Pondrías un bebé victoriano? Sí, los angelitos esos clásicos. Los de color ocre, si vos. Los angelitos esos. Los anillos de torse. Rosagantes. ¿Cómo que no? ¿Por qué no? No le veo problema. Está mal decir esto, pero me da impresión, y estoy con Clement, que solo a los padres les gusta esa foto de los niños envueltos ahora en mantas de mimbre, no sé, que los ponen ahí a posar. No la tengo esa foto. No la vi, no la vi. No la tengo esa foto. Pará. Vuelvo. Los boteros de Conaprone. ¿Los boteros de dibujo? Sí. Sí, sí. Una lámina de boteros. Vanguardia de Prove. No lo tengo tan claro. De Conoventa. No lo tengo tan claro, sí, más noventoso. De Conoventa, sí. Podría ser. Sí, Gonzalo, buenas tardes. Hola, chicos, ¿cómo les va? Mi mamá tenía de cola Chucky, porque tenía una muñeca sentada en la cama que era tan horrible que yo creía que si hubiera el muñeco de Chucky, salía disparando. Y una foto de mi abuelo pintada a lápiz que te mirabas de todos lados. Claro, porque si el cuadro, el dibujo está mirando de frente, vos te corrés y el dibujo te va mirando, estés donde estés. Tenía un Cristo así, que decía, yo soy el camino, la verdad y la vida y me miraba todos los días. Ese me va a mirar. 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 Mirá vos. Mirá. Ese es loco de la colina. No tenía idea que recién me doy cuenta y ato ambas situaciones. Me encantan las decoraciones en sus casas. Es todo hermoso. Vale todo. Vale colgar los perros jugando al billar. Lo que quieran. Las luces de neón. Un clásico también, un clásico. Nuestra producción está en problemas. Para mí hay que definir. A toda velocidad enganchó al aire a las dos personas más nombradas en nuestra apertura. Está Fabián Jules, el policía cantor. Bueno, vamos a saludarlo. Hola Fabián, buenas tardes. Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal? Bien, acá Matías Martín. Aprovecho la oportunidad para desearles feliz día. Muchas gracias. Fabián, Matías Martín, Clemente Cancela, Emilce Pizarro, Juan Ferrari, te saludan. Emilce, justamente, es una periodista que dice que estuvo en tu casa hace algunos años. Sí, 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 rompió en mi casa. ¿Te la acordás? Un allanamiento. Es un lenguaje todavía. Un allanamiento, un policía. ¿Seguís siendo policía, Fabián? No, no, no. Yo me fui de la policía en el año 2005. Hace un montón. Sí, bueno. Perdón, te pido perdón mi desactualización. Es más, es más, vos no me reconociste un día que yo vine de Miami porque te crucé en el aeropuerto. Sí. ¿Y nos saludamos? No, no, no. Yo no te saludé, no, porque en ese momento yo como estaba lanzando un nuevo material, tenía un cambio de look, estaba con barba candado, pelo oscuro, tal, y me conocía. No, el cambio de look. ¿Barba candado? Barba candado y pelo oscuro tenía. Mirá, yo te recuerdo rubio y sin barba candado. ¿Y garpó el look? Mirá, era para hacer un cambio de look por el nuevo lanzamiento. Lo que pasa es que cuesta mucho después mantener el pelo oscuro, ¿viste? Porque te salen las raíces rubias. Claro. Y ahora estás trabajando en la música, ¿tenés algún lanzamiento, alguna novedad? Sí, tengo nuevo material. Bien. Pero hay otro tema que todavía no lo estoy lanzando porque, viste, con todo esto del coronavirus hay que estar cuidándose. Un candidato va a ser un tema sobre el coronavirus. Eso, la coyuntura no te impulsa a escribir una letra sobre la pandemia, las vacunas. No, no exactamente sobre la pandemia, porque hay temas que por ahí no hay que explotarlos. Pero, dentro del tema nuevo, una parte dice sin distancia social. Mirá, como metiéndole el tema. Y tenías, nos contaba Emilce que en tu jardín tenías un homenaje a Alicia en el País de las Maravillas. Sí, en realidad siempre me gustó todo lo que es Alicia en el País de las Maravillas, toda la onda mágica, porque a mi jardín vienen siempre muchos colibríes. Qué lindo. Pero eso es una casualidad o pusiste flores ideales para que vayan. No, 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 es por casualidad, es por casualidad. Y yo hice una casa de cemento, arena y piedras, que es como una casa de un duende, con un arco iris, la olla con oro. Qué lindo. Hay hongos, otros. Hice más, ahí tengo más animales de cuando vino Emilce. ¡No! Y ya había. ¿Qué más? ¿Qué más se sumó? Tenías anémonas pintadas en la pared. ¿Anémonas? Claro, yo tenía también un flamenco. Bueno, ahora tengo una garza, tengo un tero con el nido, con los huevos, tengo después... El tero y el huevo. ¿Qué significa que tenés una garza, un tero? ¿Tenés un estante? Pintado, pintado. Pintado, los pintaste vos. No, 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 yo los hago, vos lo ves y parece una garza. Está hecho con cemento, arena. Corpóreo, corpóreo. Es en relieve. Claro, claro. Es una escultura, podríamos decir. Yo toqué los pulpos, las anémonas. Sí, eso es de la parte que hice como simulando un acuario. ¡Ah, qué lindo! Mirá, y el acuario tiene también aves, no solo peces, en este caso. No, no, hay una parte donde es todo de animales terrestres. Ese es en el garage. Tengo una pregunta, Fabián. Una cita, viene un compañero ocasional. ¿Le mostrás todo eso? ¿Te piden explicaciones? Porque no es común, digamos, no está mal, pero quizás alguien dice, wow, me sorprende. ¿O no? Llamar, llama la atención, sí, sí, sí. En una oportunidad, un señor del vivero que siempre me trae tierra. Rubén Vive. Abro el portón del garage y ve todo y me dice, wow, qué bueno está. Y le digo, lo hice yo. Y dice, ¿qué no va? Le digo, sí, lo hice yo, me encanta, me encanta. Fabián, ¿y a la casa le habías puesto, si yo mal no recuerdo, lucecitas y la encendías de noche? Sí, tiene luz interna que me la puso un amigo electricista y que desde la cocina la enciendo y entonces en la oscuridad se ve como que es la casa de un duende que está iluminada. Divina. En definitiva serías vos ese duende. Qué raro, ¿no? Hablamos de decoraciones, de distintas decoraciones. Llegamos a la decoración creepy, le decimos nosotros. Es más, no me quiero olvidar de decirte, discúlpame, que en base a todo esto yo hice que es el último tema que... No, no se dice el último, se dice el nuevo. El nuevo tema, sí, porque siempre hay uno próximo. Que se llama Un Duende Bueno. Mirá vos. Vos sos un duende bueno. ¿Sabés qué estaba pensando? La pintas lo de mí. Yo estoy muy llevado. Así que aprovecho la audiencia que tiene usted. ¿Lo podés cantar un poco para cerrar? Así a capela, me lo pide una persona muy importante para mí y me gustaría que cantes a capela un poquitito. Sí, ¿del tema este? Sí, ¿puede ser? Sí. Para vos. Saben, no me pueden explicar y con magia yo lo puedo conquistar. A ese corazón herido que lo siento palpitar, solo pido dame una oportunidad. Qué bien. Quiero ser el guardián de tus secretos, el que cumpla tus deseos en total intimidad. Y verás cuando pase la tormenta. Qué bueno. Quiero ser un duende bueno y que me puedas atrapar al final de tu arco iris. ¡Baila! Sí, sí, arco iris. Fabián Schultz. Aquí está, presentando nuevo material. Quiero que lo baile Emilio en algún momento. Esa es como bailar todo, todo lo va a bailar. Y te agradezco el café con leche que me hiciste, que vos decís que no estaba rico. Para mí igual... Estaba un poco frío porque estábamos dedicados a la entrevista, pero bueno, se frío un poco. Sí, dos profesiones. Hay una casa que tiene una decoración que a mí me vuelve loco, que la vi el otro día en una casa inmobiliaria. Es que para mí tendríamos que hablar de ese caso también. Fabián, un abrazo enorme. Muchas gracias por este ratito. No, por favor. Por favor. Un abrazo grande y gracias por acordarse de mí. Un abrazo muy grande. Dedicado a Julieta Luciana Pink, que pidió a Capella. Necesitaba... Pensé que era Juanchi Baleiro, que también lo escribieron. No, era un momento muy importante. Pero en serio está... Pensé que era un recurso. Bueno, pero esta es una persona muy querida para mí. Fue nombrada accidentalmente y hay una regla. Lo explico al aire de nuevo como para quien la escuche. Hay una regla en el programa que si nombramos tres veces a alguien es porque hay mucho interés en ese alguien. Y no lo nombramos, te lo nombramos cinco veces. Así que nuestra producción, con muy buenos reflejos, llamó a Pepito Cibrián. Hola, Pepe, querido. Buenas tardes. Se echivó. ¿Estás junto a mí ahora? ¿Estás junto a mí ahora? ¿Vieron Drácula? Sí. Yo no la vi, la verdad. Se me va a quejar de que no lo fui a ver al teatro las últimas... No la digas, Matías. No, no, pero no está enganchado y se cortó. Pero bueno, había una decoración en el baño muy particular. También nuestra producción había llamado a Pepe. Y no sé si lo dejamos colgado mucho rato, ¿no? Hablando por ahí con Fabián. Y en la capela de Fabián. Hubo todo un momento, qué sé yo, no sé. Fabián, lindo. Sí, muy lindo, muy lindo realmente. Bueno, no pudo ser, lamentablemente. Me quedo con todas las decoraciones que han salido acá, que no estaban en los planes. Tampoco pensamos que la decoración creepy o atemorizante era la única, pero no. Salieron muchas otras y muchísimos mensajes de gente también comentando sus decoraciones. También Alonso, 68, 61, 104, 3. A ver. Ah, ¿cómo están? Bueno, de chica iba mucho a una casa donde tenían un cocodrilo embalsamado. No. Y nada, era como terror y morbo de querer verlo todo el tiempo. Cada vez que íbamos sin chava para que me lleven a ver el cocodrilo embalsamado. No sé qué fue de él, pero podría averiguarlo. Me hicieron acordar. Gracias. Animales embalsamados me parece muy interesante para esta charla. Muy interesante. Bueno, hay alguien a quien podríamos... Cardone. Pero no la mencionemos más, por favor. ¡Uh! ¿Qué, Daniela Cardone, que tiene al gato embalsamado? ¡Qué cosura, Daniela Cardone! La modelo de Daniela Cardone. Animal mal embalsamado es un tema. Excelente, pero ¿cómo te das cuenta? ¿Viste cuando tienen otro giro? Ponés Google Fotos, animal mal embalsamado. Mal embalsamado. Sí, terrible. Pero ¿qué, Daniela Cardone, por qué? Porque tiene al gato embalsamado. Dos gatos. ¿Tendrías a una persona embalsamada en tu casa? Yo. Puede. ¿Se puede o no? ¿Se puede un gato y no se puede un gato? No, no se puede una persona. Ojito abierto, ojito cerrado. ¿Por qué no se puede? No se puede una persona. Todavía no se puede. No, se puede hacer un muñeco. Para mí sí se puede. Para mí sí se puede. Sí se puede. Va a ser un madame tussó, Matías. No se puede. No se puede. Si no estaría, llegaste. En el caso de que se pudiera. Ojitos abiertos, ojitos cerrados. Open eyes. Sí, siempre. Ojos abiertos, siempre. Estamos comunicados con Pepe Cibrián. Hola, Pepe, querido. ¿Cómo estás? Buenas tardes. ¿Me escuchás? Felicidades para ustedes. Gracias, Pepe. Gracias, Pepe. Gracias, Pepe. Qué placer. Acá, Matías, Clemente, Emilce, Juan, todo el equipo queriendo recordarte acá y saludándote una vez más. Muchas gracias. Muy amable. Yo también lo recuerdo. Qué lindo. Muy lindo. Estábamos hablando de decoraciones y acá una periodista que trabaja con nosotros, se llama Emilce, fue a tu casa para ilustrar el baño hace muchos años, ¿no? Hace muchos años. Sí, era una sección que los famosos mostraban un área de su casa y vos habías elegido mostrar tu baño. Excelente. Qué gracioso. Es la casa que está en venta, entiendo. No, 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 no está en venta. Sí, en realidad está en venta y no está en venta. ¿Por qué? Porque tengo muchas ganas de quedarme. Realmente es una casa muy mágica, muy mágica. Y tengo un parque de dos mil y pico metros que lo he hecho yo. Entonces, 120 palmeras, 8 mil millones de árboles, de plantas. Caminás por los portacillos de ladrillo, no hay verde, no hay pasto. Y tiene una pileta divina y además es una casa que me trae tantos recuerdos que no sé si tengo ganas de dejarla. Pero bueno, si está en venta y me pagan lo que yo quiero, que es más lo que salió en los días y en eso que es bastante más, bueno, pues entonces lo pensaré. Porque todo, todo tiene un precio en la vida. Mirá vos, mirá qué frase para hablar de algo muy querido por vos que te significa. Casi que te iba a preguntar por qué la publicaste, pero bueno, está ahí la respuesta. Si te dan esa placa. No, pero la publiqué porque yo no la publiqué. Yo le dije a la gente de Improvay, a Tatiana, le digo, mira, voy a vender la casa, creo. Y en todas partes me empezó a salir que vendía mi casa. Entonces me causa gracia, porque lo tan importante es que yo vaya a vender mi casa. Y me causó gracia. Me causa gracia cuando dicen tantas cosas que digo yo y como si fuese importante lo que digo. Y me causa cierto pudor, diríamos. Pepe, ¿cómo la fuiste decorando con el tiempo la casa? Porque las fotos se pudieron ver y tiene una decoración muy personal, muy linda. Entonces me gustaría saber, ¿cómo fuiste haciendo esa decoración, encontrando ese estilo? Es una casa muy barroca, muy barroca, donde durante 30 años he viajado por el mundo entero y he traído cosas y cosas y cosas. Entonces es tan llena, llena de recuerdos, llenísima. Y es siendo una casa tan barroca que a pesar de parecer despelotada, todo tiene un sentido de equilibrio, no es casual, no es casual. Además, Pepe, pienso, si llegaras a vender tu casa, esa mudanza, ¿no? Como guardar toda esa cantidad de objetos. Es uno de los motivos por los cuales creo que no vendería la casa. Pero cuando veo lo que es esa casa, digo, ¿qué coño hago con todo esto, no? Claro, es imposible de mudar, la tenés que vender con todo adentro y también es imposible. También es imposible porque, por ejemplo, cuadros los tengo en el techo, los tengo en las paredes, los tengo abajo en el piso, porque colecciono arte. Entonces es una cosa de locos, pero yo estoy fascinado. Bueno, no sé si desearte que se venda o que no se venda. Que se venda como tiene que venderse. Claro, que te paguen lo que vale o lo que publicaste que vale. Menos de un palo, no. Es así de simple. ¿Cómo? Menos de un palo, no, Pepito. Yo la vi en zona propia y estaba muy barata para... 500 me pareció que estaba por debajo. No, 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 se equivocaron. No, se equivocaron, se equivocaron. Es alrededor de un millón de dólares. Es como cuando a vos te contratan, ¿verdad? Entonces vos te digo que vos querés. Por supuesto, claro. Entonces vos sabés que valés. Yo creo que vale esa plata. No, no, perfecto. Entonces si te dé ganas de comprarla, pues le gustará. Y con eso yo me di una calzada chica, que es lo que pasa, me queda inmensa. Para mí ahí no hay debate, no hay debate. Vos le pones el precio y tenés el derecho a poner el precio que quiera y el que alquila le pone el precio que quiere. ¿Pues vos lo pagás o no? Pero cuestionarle el precio que pone alguien, ¿por qué? Exactamente, ¿cómo es tu sueldo? Lo mismo. Exacto. Yo, Matías, Martín, quiero tres millones de pesos. Tres millones de pesos, que justo le pegaste. Es puesto, ¿no? Esa es la cantidad. A mí me habían avisado. Sí, no me niego, ¿no? A mí me lo dijeron, no me niego. Qué bueno, ¿y tus compañeros cuánto cobran? No, alrededor de 30 mil. 60 mil. Esos 30 mil y vos 3 millones. Más o menos, que yo planteé eso. Es como con los sindicalistas. Lo negociamos bien. Pero sabían, sabían, digamos, hay una lógica de su nivel y la ley... No, no te lo tomen tan en serio. Eres Juan Rodó, nosotros somos... Con un alquiler que me procede en su contrato, te lo quiero aumentar un 100%. Me enojé. Sí, está bien que me enoje, pero el tipo tiene derecho a pedirme lo que quiera. Es bronca y yo a irme, obviamente. Pepe, ¿el año que viene se cumplen 30 años de Drácula? Se cumplen este año. ¿Este año? 21, mirá. El 29 de agosto. Mirá, bueno, felicitaciones porque un éxito hermoso. Por anticipar. Sí, creo que es un antes y un después. En el teatro y en los musicales, definitivamente, claro que lo fue. Gracias al apoyo de Mestina y Tito Lecture, que fueron, digamos, unos locos geniales. Se apostaron por mí de una manera desmesurada. La gente decía que estaba loco. Y estaba loco desde un lugar. Pero es que veía en este proyecto. Invirtieron muchísima plata. Y en Mestina me decía, a mí no me importa ganar. Yo pienso que hagamos hecho y ya me conformo. Y hemos ganado mucha plata con Drácula. Más, mejor de París, más Ferenguei, más una cantidad de obras que hicimos hace los 10 años, hasta que murió Tito. Y nunca más que él, Buenaparte. Claro. Mirá vos. Bueno, Pepe, te queremos agradecer. ¿Estás vacunado, Pepe? ¿Cómo? ¿Estás vacunado ya? Sí. La primera dosis. Bueno. Bien. Está bien. Está muy bien. ¿Estás contento con estar vacunado? Sí, me parezco contento. Estoy angustiado porque se ha pasado dos meses, casi tres, y los ponios a perdida y efectos de la rusa. No, no. No, no, no. Dicen que no. Al contrario, me parece. No, no, no. Tenés con la primera dosis arriba del 75% de efectividad. Y eso se está viendo si dura un año o más. La segunda te va a llevar hasta el 96% de efectividad. Qué bueno, qué bueno. Bueno, esperamos a la segunda. Sí, claramente. ¿Ustedes se vacunaron ya? Yo solo, de acá de la mesa. Es porque sos del vivo. Exactamente. Por los tres millones de pesos acá. Lo que me pagan acá no me puedo pagar ningún pasado. Claro. Y los demás pobrecitos, ¿por qué no los vacunas? No, son menores, no tienen comorbilidad. Estamos pensando en meterles algún riesgo, pero bueno, vamos a vacunar a todos los que se puedan. El equipo se empieza a vacunar. ¿Vos tenés domicilio en provincia, Pepe? Sí, sí, sí. Bueno, quizás. ¿Podemos poner tu casa? Ponemos tu casa. Ponga mi casa, encantada de la vida. Es un primer paso para comprarla también. Bueno, Pepe, un abrazo gigante y gracias por tu tiempo. Muchas gracias. Muchas gracias, Martín. Se dice para todos. Es el uno. Varias cosas. Algunos escriben diciendo que tenía el mismo timbre de voz que Alberto Fernández, Pepito. Es un aparecido. Es un aparecido. Después, por lo general, cuando termine este momento, aplaudimos a nuestra producción, no sé, con dos notas. No, yo no sé qué hacer. Se contrarrestan, ¿no? No, no. Más por más. También se agrega. Son ustedes, ¿eh? Excelente. ¡Marco! Son el uno, ¿eh? Marto, sos el uno. Marco, sos el uno, ¿eh? Onza, sos el uno también. ¿Vas a ver, dos unos? Sí. El uno. Y bueno, y Francisca del Fuego, el uno. Dos unos. El uno, a la hora de barro y restaurante, ubicado en el ex paseo del Infanta, que haga pizza de masa madre al horno de barro, platitos para compartir. ¿Opciones vegetarianas? Haga pizza de encina. El uno. Abierto todos los días, desde el mediodía, con buenas opciones para almorzar y happy hour. Instagram, arroba Francisca del Fuego. Por favor. Una guitarra, dame una guitarra. Te lo pido, por favor, un poquito de strokes a las 13.48 minutos. Esto recién empieza a 68, 61, 104, 3. Está volviendo.